Hola amigos, bienvenido nuevamente con ustedes, Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Está sospechando que de pronto alguien le tiene envidia, alguien lo quiere ver mal y le mandó a hacer un malefito. De pronto su vida cambió repentinamente, le está yendo mal en todo, su negocio ya no vende y va a pique. De pronto ya su salud, su salud mental, su salud física se está viendo deteriorada. Su familia está rompiendo lazos familiares. Puede ser que alguien le está haciendo un hechizo, le está haciendo brujería, le quiere ver mal, lo quiere ver sufriendo, humillado en la calle. Contácten, no sufra más. No deje que esa persona triunfe. Aquí hay una persona real que quiere ayudarle, que quiere lo mejor para usted, que quiere que usted pare de sufrir. Si usted está a un mensaje de cambiar su vida, con un mensaje que usted me envíe a mi WhatsApp o Telegram, los números de teléfono son más 57. Si usted es de otro país, debe poner el símbolo más y el número 57, porque es el indicativo de mi país Colombia. Yo soy de Medellín, Colombia. Aquí tengo mi consultorio y atiendo a la gente que necesita de una ayuda profesional. Entonces el número es más 57-882-5607. O mi otro número de teléfono es más 57-323-433-4586. Desde cualquier lugar del mundo me puede escribir. No importa donde esté. Ahorita la tecnología acerca mucho a las personas. También mi poder llega a cualquier lado donde usted lo necesite. Si usted está en España, Estados Unidos, Ecuador, México, donde esté, allá llegará mi poder. No importa el país donde usted esté. Así que no lo piense más. No sufra más. No ruegue más. No se humille más ante otras personas. No pierda más tiempo ni dinero. Contacte a una persona real. Una persona que de verdad quiere ayudarle. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Contáctame ya.